FAMOSO Y comienza la gente mexicana ¡Suéltalo famosos! ¡Vamos y comienza! Pero antes de comenzar Yo tengo una pregunta ¿A quién hace falta La gorra del famoso? Yo quiero la mano arriba ¿A quién le hace falta La gorra del famoso? ¡Suéltalo! Baila, baila Goza, goza Yo quiero escuchar la mano hoy ¿Qué, qué, 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 qué ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Pero qué sabor ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Así! ¡El baile reventaba! ¡Dice! ¡El baile que seguía! ¡Para los catarrines blues! ¡Se dejó famoso! ¡Cumbia! ¡Suéltalo famoso! ¡La cumbia que sonaba! ¡Y quién era los machitos de la trece de Toluca! ¡Escúchalo! 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 ¡Dice! ¡Ay, eso para el tacuache! ¡Para el tacuache! ¡Para el tacuache, para el Jerry! ¡Tome la mano de corazón famoso! ¡Escúchalo! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Dice! ¡Baila, goza! ¡Así! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Que baila, goza! ¡Dice! ¡El baile reventaba! ¡Oye, famoso saludo para tu banda de Toluca! ¡Llegó el famoso que invita la banda de Nesquen! ¡Hop! 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 ¡La rosa! ¡Suéltalo famoso! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Y baila con las muchachas! ¡Esa noche, mi compadre hechicero! ¡Puro hechicero a la verga, compa! ¡Así! ¡Dice! ¡Baila, baila, baila! ¡Suéltalo! ¡A quién hace falta el llavero del famoso! ¡A quién hace falta el llavero del famoso! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa! ¡Este lado! ¡De acá al frente! ¡Vuéltenlo! ¡Escúchalo! ¡Suéltalo famoso! ¡A quién hace falta la gorra! ¡A quién hace falta la gorra! ¡La mano arriba! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sabroso! ¡Dice! ¡Así! ¡Ya llegamos chiquis, poquis! ¡Como baila hoy! ¡La chiquis, poquis! ¡Como baila hoy! ¡Y la chiquis, poquis! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Escúchalo famoso! Dice La chica se gozaba La familia que sonaba Oye famoso llegó tu banda seguidora Apágate una valora y vete para los cabos Para el fin F3 La nos agotalla Para el Zeus Tome la mano de corazón famoso Oye Dice Escúchalo Baila que baila Goza Goza La familia que seguía Oye famoso ya presenta la banda De Cuernavaca Morelos Llegaron los borros de San Arquía Toda mi gente en Cabo San Lucas Para el famoso Chucho siempre Puro famoso a la verga Compa Sándale Para el hermoso Lupis De parte de ya sabes quién Sándalo famoso Dice Escucha Bailalo Gozalo Así Así Ya se va Se va la cumbia Hoy Y cumbia para la sol Y esta rola quiero que saques a bailar a todas las chicas guapas Hay bastantes chicas guapas Caballeros No se me duerman No se me duerman Vámonos a la pista Para solidero latino Suéltalo famoso Suéltalo famoso Cumbia Así Escucha Escucha Baila 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 Goza Goza Solidero latino Escucha Lo Dice Voy a dejar de frente tu grabadora Y llegó tu banda seguidora Para Juanitas del cielo Para chicos red y chicas poderosas Para los hermanos Brenna Para famoso Quiroz y Gabi Luis Para Censa Y el payoso Y la ISA TV Muevita la bella para Quiroz Y esa hermosa Gabi Siempre y toda la perra vida Puro famoso a la verga Compa Y eso Cumbia ¿Quién se lleva la gorra del famoso? Cúchale Baila Baila Goza Goza Ella está para el veras de Nizapalapa Para los cuñados del sabor Corazo famoso Así Dice Cumbia Cumbia Escúchalo Cumbia Cumbia Oye famosa Señor tu banda De Hidalgo Llegaron los chocos Para La Habana De Teofani Chocos Esa noche Paco Paco Y la loca Desactapan de Hidalgo Para La Habana De Carna Del Bonillo Esos chocos Así Así Cumbia 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 Sotero famoso Esa noche Famoso Cumbia 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 Para Bailar La gorra del famoso Pero quiero la mano arriba La mano arriba Baila Baila Goza Goza Suéltalo La mano arriba La mano arriba Cumbia 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 Bo 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 i Sabor Baila Mi hermosa maestra Benny Llegó a la familia Beneses Y segundo Hasta Domingo Arena Siempre Puro famoso A la verga Compa El más poderoso Suéltalo Para mi compadre Pequeño rey sonidero El sonido hechicero Siempre Puro famoso Papá Échale famoso Dice Cun 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 Así 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 Para Gerardo Esa Gerardo Chócalas Gerardo ¿Quién bailó Alfa